Recuerdo perfectamente cuando tenía 15 años y estaba viendo la temporada final de How I Met Your Mother. Y recuerdo estar perdidamente enamorado del personaje de Tracy. Y aquí estamos, 5 años después, nada ha cambiado. ¡Gente! ¿Qué tal? Yo soy Beto Navarro y el día de hoy quiero platicar con ustedes la nueva película de Hulu, Palm Springs. Ok, antes de empezar este video, quiero hacerte una pregunta a ti, amigo que estás viendo este video, que tienes una cuenta de Hulu y que no has visto esta película. ¿Compartimos la cuenta? Sin bromear. Me llevó dos días ver esta película de manera no muy legal. Y me gustaría tener una manera de no tener que recurrir a la piratería para hacer estas reseñas. Pero bueno, sin más preángulo... Ay, por cierto, no tengo frío, pero no quiero peinarme más el pelo. Sin más preángulo, hablemos de la historia de esta película. Esta es la historia de Nile y Sarah. Dos personas que se encuentran atrapados en un bucle temporal el día de la boda de la hermana de Sarah. Durante este bucle repiten el mismo día una y otra vez, pero viven diferentes aventuras mientras intentan resolver el misterio de cómo salir de ese bucle y continuar con sus vidas. Esta película es una comedia romántica, aclaremos eso, aunque suene muy de ciencia ficción. Pero bueno, le voy a dar puntos buenos a esta película. Voy a hablar un poco del contexto o producción de esta película. Esta es la primera película largometraje dirigida por el director Max, a fin de pronunciarlo porque ya me rendí con los nombres en inglés, después de haber trabajado en tres cortometrajes anteriores. Y seamos justos, se le dio un equipo de lujo para trabajar. Wey, tienes a Jake Peralta, Tracy, Veronica Lodge, Superman y J. Jonah Jameson. Es imposible poder quejarse sobre las actuaciones de algún personaje aquí. Pero hay una cosa que sí es cierto, por más que yo soy fan de Andy Samberg o al director le falló la dirección de actores o le dieron mucha libertad creativa y sobre el desarrollo y el planteamiento del personaje de Nile a este actor. Lo dicho, me gusta mucho y me gusta la personalidad que tiene este actor, pero se siente como que falta un poco de esfuerzo para cambiar el status quo de este actor. Pero puedes ver a Jake Peralta y estás viendo a Nile de esta película, pero en diferente contexto. Personajes como el de Tyler Huxley o el de Camila Méndez no se explotan mucho en la película y se nota la falta de esfuerzo también en ellos. No actúan mal, como digo, pero el libreto no los saca, no los esfuerza de más. Ok, voy a aclarar esto. La gran mayoría de estos personajes principales no tienen una evolución continua durante la película. Lo dicho, mantienen su status quo por mucho tiempo. Superman y Veronica no se mueven porque no son parte del bucle, ¿ok? Sin embargo, los que sí tienen que avanzar y los que tienen un desarrollo, o sea, los principales, durante mucho tiempo, tanto J. John y Jameson, que no se cuenta como principal, pero digamos que sí porque están en el póster. Él y Andy Samberg mantienen durante mucho tiempo el status. Mucho tiempo les falta ese avanzar. Cosa diferente con el personaje de Sar, la cual llega a impulsarlo un poco. Eso se siente bien y la verdad, aunque no es lo dicho tan orgánico, sí es disfrutable y se nota muy bien la química que tenían tanto Andy Samberg como la actriz que para mí siempre será Tracy. Ahora, tengo un par de quejas más sobre la estructura de este guión o sobre la lógica. Ok, entiendo que es ciencia ficción con comedia y con romance, pero literalmente hay partes en las que es en plan... ¿Estás atrapado en un bucle temporal? Oh, amigo, eso no importa. Tú puedes aprender física cuántica con Wiki. Literal. Ok, no era WikiHow, pero se me dieron... Literalmente googleó cómo aprender física cuántica. No sé si es spoiler. No es tan importante. Pero sí, hay esas pequeñas incoherencias en lógica en el guión, pero lo entiendo. Es el primer trabajo de este director y además que Hulu todavía es una plataforma que van haciendo y no tiene la intención de ser tan arriesgada por el momento. Es una buena película, a Chile. La disfruté mucho, dura una hora y media y se te pasa volando, te lo prometo. No es una película pesada, es muy divertida, tiene gags interesantes. Y marque mis palabras, algún día voy a recrear la escena del baile en el bar. Pero muy bien, si tú me lo preguntas a mí, esta película es un 6.9. Y aún así creo que es mejor que Meets of Player. Avísenle eso a la página que puso a Beards of Prey como la mejor película del año hasta el momento. Pero bueno, yo fui Beto Navarro. Si quieres, puedes seguirme en mis redes sociales como Twitter y como Instagram como Beto Navarro X, donde estoy publicando las noticias más importantes del mundo del cine y del entretenimiento durante toda la semana. También te aviso que tenemos un canal de Twitch en el cual estamos streameando todos los viernes. También te invito a darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un video. Yo fui Beto Navarro y nos vemos hasta la próxima.